Deadpool el TikToker, tum tum tum, tum tum ¿Cómo sabe el ibuprofeno dónde nos duele? En serio, ¿cómo sabe esa onda dónde nos duele? ¿Saben que se lo pregunté a un doctor y no me lo quiso decir? Ah, pero cuando le pregunté sobre el amor a primera vista me dijo que era un error Que era de novelistas arcángel papur Otra cosa que yo no entiendo es de cuántas papas se hace un guiso En serio, ¿de cuántas se hace loco? Estaban dos borrachos peleando en el parque loco Y uno le dice al otro, te voy a enseñar de cuántas papas se hace un guiso Y yo alegre porque dije, por fin alguien nos va a revelar el secreto Pero no había terminado de hablar cuando el otro se lo ganó de un trancazo, loco Yo dije, no, pero déjalo que diga de cuántas, loco No freguen, nos dejó en el misterio ese man ¿Saben que otra cosa no comprendo? Las recargas de claro que quedan en el purgatorio Sí, sí, esa recarga que no te cae, pero sí te la enviaron Y uno no sabe si hacerle los nueve días o qué onda Porque no está ni aquí ni allá ¿Sabían que un malabarista de semáforo gana más que un ingeniero en sistema? Es triste, loco, pero es cierto Está bien, compadre, que hagas tus malabares, compadre Pero déjame clientes, déjame instalarles el Windows 7 ¿Saben que otra cosa no comprendo? Estás en una conversación tranquila Y de la nada, loco, de repente Se acerca una señora que nunca has visto en tu vida Que dice, mañana no va a haber luz ni agua Y efectivamente, loco, no hay luz ni agua Y solo te queda pensar Te tuvo que haber sido un ángel O sea, ¿qué otra explicación? ¿Cómo sabes? Pero el misterio que te voy a enseñar a continuación Arrasa con todo, loco Hola, hola, buenas noches, Licea, bienvenida ¿Cómo estás, Diana? Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Licea, bienvenida Hola, hola, buenas noches, ya, bienvenido, bro ¿Cómo estás? Imagínate el estadio Independencia Hasta las tapas de gente, loco Pero que en vez de ir a ver un partido Hay un tipo en medio de la cancha Saludando a todo el que va entrando No, fragas 6,400 almas Recibiendo su ¿Saben qué otra cosa me da lástima, loco? En serio, me da tristeza, compadre Ver a mi youtuber favorito Que dejó de subir videos Porque está muy ocupado A las 12 de la noche Transmitiendo en vivo en TikTok Pa' que le den leones Oye, mañana no va a haber luz ni agua, loco Ya cállese, señora